Clidentica Somos una clínica odontológica con la mejor y más moderna infraestructura para satisfacer integral y cómodamente las necesidades de nuestros pacientes entregándoles una atención de la más alta calidad, funcional y estética. Le ofrecemos garantía de un año en todos nuestros tratamientos. Asimismo, usted podrá reservar su cita con facilidad en nuestros amplios horarios de atención de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Asentamos todo tipo de tarjetas, Visa, Mastercard, Estilos, Senkosu, Saga Falabella, Ripley y todas las tarjetas para su comodidad. Atendemos con los seguros MAPRE. Nuestra capacitación constante nos permite atender a nuestros pacientes especializadamente ya que contamos con los mejores especialistas de Arequipa. Clidentica. Clínica odontológica. Clidentica. Clínica odontológica. Clidentica. Clínicas odontológicas. Clidentica. Clínicas odontológicas.